Hola a todos, aquí estamos con un video de El Cane Bueno pues en esta ocasión como estarán viendo gente Pues estamos en un nuevo video bastante interesante Y aquí el día de hoy vamos a estar jugando pues nada más y nada menos que El Zelda Ocarina of Time remake O sea básicamente esto lo que vendría siendo es Una creación de una persona que no tiene nada que ver con el estudio Los programadores, los creadores del Zelda Ocarina of Time Sino que es una persona, una sola persona creo O sea no sé si tenga un equipo Pero creo que es una sola persona la cual está desarrollando este juego En el motor gráfico del Unreal Engine Que si no saben cuál es pues básicamente es el mismo que utiliza el Fortnite Y varios juegos, ok Pero bueno como ven estamos ahorita en el modo historia Ok, estamos en el modo historia de este Zelda Van a estar viendo Realmente van a, o sea Güey está muy cool Neta van a flipar Como yo flipé Pero bueno gente vamos a ver por aquí De momento solamente está en inglés Pero bueno ya saben ¿no? Es muy sencillo Este y vamos a darle banda a ver qué onda ¿no? Ya saben que si les gusta pueden dejar su like Eh bueno aquí nos habla Navi O sea lo de siempre Lo que hubiera salido en el juego original Y todo eso ¿no? O sea la neta está muy interesante O sea ahorita van a ir viendo cómo está la mejora de gráfico O sea la verdad es que está muy grande O sea es mucha, mucha, mucha diferencia Entre el Zelda original Y este pues se podría decir remake ¿no? Reshade Y bueno gente pues cabe decirles Cabe mencionarles de que básicamente Yo, bueno como saben Existe un remake del Zelda Ocarina of Time Que fue, eh, que bueno se desarrolló en la consola de 3DS ¿ok? Pero sinceramente pues no, o sea no le llega a lo que es esto O sea esto es muy, muy, muy grande la diferencia Y, y bueno como podemos observar Eh, o sea aquí está, aquí está el mundo de Zelda gente Así es Bueno aquí podemos ver a la, a la amiga de Link Que sería Saria O Saria Y o sea como pueden ver Está increíble Está estuneante güey O sea está estuning Se ve muy bien la verdad O sea vean las sombras Vean la calidad de las texturas O sea los movimientos O sea todo Obviamente Una, una, o sea Una persona Una sola persona Hizo todo esto O sea está muy cañón Sinceramente Tiene mucho, mucho trabajo O sea son horas y horas Y días Y semanas de trabajo Y realmente pues Tiene mucho mérito Lo que creó este Esta persona Que de hecho bueno Eh Básicamente les voy a dejar su Todo su contenido en En la descripción Y demás Bueno vamos a hablar aquí con Con Saria Bueno dice Finalmente despertaste El árbol deku Quiere hablar contigo Pues tenemos que ir con el árbol Álbol Pues tenemos que ir con el árbol deku Gente O sea la neta está Está flipante este pedo Pero bueno gente O sea quiero decirles que Bueno esta es una parte de la historia Básicamente No creo que lo vaya a jugar completo Pero quiero ver Ok Si a ustedes Les llama la atención Esto y todo eso Pues quiero Quiero subir Más videos Sobre esto Eh Seguramente vaya Bueno si veo que Apoyan este video Y le dejan su like Y todo Pues seguramente vaya a subir Más videos Eh Terminando pues Lo que vendría siendo Todo Todo lo que hay de historia Eh Actualmente Y aparte de eso Hay Algunos otros fragmentos O sea no está el juego completo Obviamente Pero hay como ciertos fragmentos O sea tú puedes jugar Ciertos fragmentos De la historia Por lo tanto Siento que estaría cool Si Si lo Si trajera videos Y mostrara todo Lo que ya hay Del juego desarrollado ¿No? Con este motor gráfico Para que se vea así De hermoso El Lo que vendría siendo El Zelda Ocarina of Time Eh Además de que también Tiene otros jueguitos Por ejemplo Ahorita también está Trabajando en lo que vendría siendo El Mario 64 Y quiero traer ciertos videos Gente Para que ustedes lo vean Y Y pues lo puedan disfrutar Ustedes también ¿No? Y si a lo mejor no tienen La La computadora Para correr estos juegos Pues lo pueden ver aquí conmigo Y lo vemos Y lo disfrutamos Eh Juntos ¿No? Pero bueno Ahorita hay que agarrar Las rupias Para Necesitamos 40 rupias Exactamente para comprar el escudito Y bueno Pues poder ir a ver Al árbol de Kuno Eh Bueno Esto me dice que Para Presionar Ahorita estoy jugando Con un control de Xbox 360 Esta Demo Eh Pues de De este juego ¿No? Que se está Desarrollando O sea Cabe destacar que Bueno La persona que está Desarrollando este juego O sea No O sea Sigue trabajando O sea De hecho Hace 4 días Bueno Hace 4 o 5 días Después de que ustedes vean este video Eh Bueno Antes De que ustedes vean este video Eh Pues El Kryzen El desarrollador Subió Un video sobre esto O sea Todavía está trabajando El vato Ahí está Día tras día Semana tras semana Intentando traer nuevo contenido Para la comunidad Y Y todo eso Así que bueno Aquí estamos en la tienda Ahora sí Escuchando la canción Del Rubius Y vamos a comprar Y vamos a comprar El escudito ¿No? Que nos salen 40 rupias Así que ya lo Ya lo tenemos Y bueno Vamos a salir Y ahorita nos vamos a tener Que equipar todo ello O Bueno Se me olvidaba también Que tengo que ir por la Por la espada Así que ahora mismo Voy a tener que ir Por la espada Rápido O sea Es muy Es muy sencillo Para que ese Ese chamaco de allá Nos deje pasar A ver al árbol de Q ¿No? Ok gente Pues ya estamos aquí O sea Ya estamos yendo por la Por la espadita Así que bueno Vamos a pasar por aquí Por el Por el túnel Y a ver que Sucede gente Pero bueno Ya saben Este juego De hecho El otro día Lo jugué en mi canal De Twitch Que bueno Si no Si no lo conocen Lo pueden encontrar En la descripción Muy fácil Mi canal de Twitch Es igual que acá en YouTube Es Super Recans ¿No? Y me pueden seguir ahí Que también voy a estar Haciendo Algún que otro directillo Jugando estos juegos Y la verdad Es que están bastante Bastante cool No sé Es muy Muy divertido Y es simplemente Increíble ver como Como puede Una sola persona Hacer de un juego Con gráficos Bueno Normalitos Hacer un juego Con gráficos Bueno O sea De las últimas Generaciones ¿No? Bueno Vamos a ir por la espadita A ver si nos las dan Y Ahí tenemos La espada Kokiri Ahora si Ya nos podemos Equipar la espada Y nos podemos Equipar el escudito Gente Como pueden aquí Están todas las animaciones O sea Todo Está correcto Bueno Ahora si vamos a ir acá Con el Con el niño Para que nos deje pasar Y eso Pero bueno Como les iba diciendo O sea Ustedes van a poder Descargar este juego Si quieren Pesa más o menos Un gigabyte O sea A mi es lo que me pesó Esta demo Un gigabyte Y Y realmente Van a necesitar Una computadora Decente Una buena computadora Porque tiene Bastantes gráficos O sea Que piden Que piden mucho Bueno O sea Se ve increíble La verdad Lo único que siento Que exageraron Un poco Que se exageró Mucho La iluminación Siento que No sería necesario Que haya tanta luz Porque si Es como que Demasiada luz Bueno Eso también es algo Que supongo Que se podría arreglar Cambiando el brillo Pero no sé Se ve muy cool La verdad Pero siento Que si Hay mucha luz Ok Ahora si Estamos adentro Del árbol Deku Y bueno Estamos en el Lo que vendría siendo Pues El primer templo De Zelda Ocarina of Time Como pueden ver Aquí pues Están las arañas Que se ven bastante No sé Se ven Se ven chidas Y bueno Hay que esquivarlas Y todo ello Y vamos a hacer Este primer Templo Vale Que es bastante Bastante sencillo Es bastante simple Así que Primero Lo que tenemos que hacer Es ir por la Resortera Y ver Que onda Bueno Como pueden ver Ahorita Navi Está haciendo una lucecita Y la verdad Es que se ve bastante cool O sea La iluminación Que hace Navi Es Es increíble O sea Está Está bastante Se ve muy bonito La verdad Bueno Bueno Ahora si Estamos casi Por llegar Al primer A la primera Mazmorra A la primera Sala Al primer Puzzle A ver Que onda Y bueno Este es bastante Creo que sencillo Ok Nada más Tenemos que Molestar Aquí a Ok Ahora si Vamos a darle Un Espadazo A ver Que rollo Uy Vámonos Ok Bueno Ahora si Se abre la puerta Automáticamente Me gusta ese sonido O sea No se Mi infancia Y bueno Aquí tenemos El primer cofre No llegue Pero bueno Se supone Que aquí Nos deberían De dar Ahora si La La resortera Y pues A ver Que onda A ver Vamos a lutear Esto Aquí parece Que no hay Textura No se Que onda Con eso O no se Si así Sea la textura Del juego Realmente Pero se ve Raro Y nos Da La resortera Gente Perfecto Vamos a equiparnos La por acá Me voy a equipar También los palos De cuque También los vamos A ocupar Y ahora si Tendríamos La resortera Gente Perfecto Ahora si Podemos seguir Avanzando En nuestra Travesía Por The legend Of Zelda Ocarina Of Time Remake Así es Osea Bueno Este juego Yo lo Hace tiempo Yo lo había visto Pero en el tiempo Que había Checado todo el business Pues realmente Nunca En ese tiempo No Mi PC No hubiera procesado Este juego Básicamente Porque no tenía Una PC Tan buena O decente Que me corriera Este juego Pero entonces Bueno Ya ahora Creo que Un año Después Ahora que Ya tengo Una mejor PC Ya lo puedo Jugar Y eso La persona Que desarrolla Este juego Es de habla inglesa No se De donde sea Creo que es de Estados Unidos Pero bueno Gente Yo creo que El video Lo voy a ir Dejando por aquí No creo que Haya sido Muy largo Yo creo que Duró entre 7 y 8 minutos Realmente Pero bueno Simple era Para mostrarles El proyecto De esta persona Y eso Y no se La verdad Es que a mi Me llamó Mucho la atención Y no se Tenía muchas ganas De jugarlo Y mostrárselos A ustedes Para ver Que opinaban Y demás Pero bueno Ya saben Que toda la información Va a estar en la descripción El creador De esta demo También Los links De descarga Y eso También los van a tener Ahí abajo Para que apoyen Este proyecto Para el Crysen Y eso Y no se Ya saben Que si quieren Que siga subiendo Estos videos Me pueden comentar Y darle un like Al video Que este Bueno Todavía este Este no lo he terminado O sea realmente Todavía faltan Cosas por hacer Y no se Ya viendo su apoyo Pues veré que onda Y así Para seguir subiendo También Como por ejemplo Los de Mario 64 El resto De este Zelda El Ocarina of Time Y todo ello Así que bueno gente Muchas gracias Por ver este video Ya saben que Nos vemos en un próximo Y los veo también Ahí en Twitch Así que Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Chao